¿Qué tal todos? Es más aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco del arranque, otra vez uno de mis temas preferidos. Una pregunta de un alumno el otro día, ¿dónde debería sentir la subida? Y tengo la sensación que el amateur tiende a sentir la subida más en sus manos y antebrazos. Para la tendencia, como hemos comentado en muchos otros vídeos, de elevar el palo excesivamente al principio. Y todo esto viene de las manos y los antebrazos. Cuando el juego más experimentado, mejor, el juego que vemos en la tele, la sensación del arranque se siente mucho más, está mucho más en las costillas, en los músculos que rodean la columna, en los músculos que conectan las costillas a la pelvis. Y lo que se ve enseguida en el jugador de élite en la tele es esta rápida bajada del hombro izquierdo que va un poco en diagonal, como el cinturón de seguridad del coche que cruza un poco en diagonal el pecho. Y eso es donde se nota, se debería empezar a notar más los primeros compases del swing. Más aquí, tengo la sensación aquí de ligero aumento de tensión por las contracciones de los músculos en el abdomen, en la costilla, el torso, en vez de una sensación de levantar el palo más con las manos y los antebrazos. Entonces eso es donde debería intentar empezar a sentir el arranque. Y como hemos comentado en los vídeos que colgué la semana pasada, que una consecuencia de ese arranque, esa sensación del arranque más en las costillas, es que las manos mantienen su altura más tiempo. Comentamos el otro día que una de las cosas que ven con el juego de élite, que sus manos, cuando el palo está paralelo al suelo, por primera vez en la subida, las manos están a la misma altura de lo que estaban al principio, a la punta del palo. Está a la misma altura. Si arranco más con mis manos y antebrazos, pues enseguida no cumplo con esa tendencia que vemos con los juegos de élite. Si arranco manos y antebrazos, pues el palo empieza a subir enseguida. Es lo que necesitamos más, la sensación de trasladar la actividad y así las sensaciones al abdomen, toda la faja abdominal que está muy activa en este primer tramo del swing. Entonces eso es lo que quería resaltar en este vídeo, sensación de arrancar más con los músculos que rodean la columna, toda la faja abdominal. Y estamos intentando minimizar, reducir un poco la intervención de las manos y los santos brazos que tienden a elevar el palo excesivamente en el primer tramo del swing. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí en poco estaré vuelto con vosotros. Adiós, muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.